Báilame como si fuera el último, y enséñame ese pasito que no sé, un besito, un besito, un besito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, rumba Báilame como si fuera el último, y enséñame ese pasito que no sé, un besito, un besito, un besito, bebé, taqui taqui taqui, taqui taqui El bus y sobresale de tu traje, un besito, bebé, taqui 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 taqui